Música 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 El día de hoy nos encontramos en el Liceo Unesco con una gran actividad, esta fue la participación artística de la Orquesta Sinfónica Nacional, el ensamble de vientos y de percusión, donde nos pudieron dar un grato concierto a todos los profesores, inclusive a los estudiantes. De esta manera se disfrutó la última presentación del ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Liceo Unesco en Pérez Celedón, como parte de su gira en la zona sur, que se realizó durante toda esa semana. Bueno, estamos aquí terminando la gira de la Orquesta Sinfónica Nacional de las maderas con la producción, ha sido una gira excelente, hemos pedido desde Pérez Celedón hasta Ney, pasando por la región de Indígenas y Buenos Aires, y hoy estamos terminando la gira. Ha sido una experiencia lindísima, con comunidades preciosas, nos han recibido increíbles, han disfrutado mucho con nosotros, para la Orquesta Sinfónica Nacional hacer este tipo de giras es enriquecedora, de verdad, hemos disfrutado demasiado y ojalá se siga dando este tipo de giras. El ensamble está conformado por las secciones de instrumentos de maderas con los franceses y percusión. Para nosotros es muy importante el tema cultural, siempre que cada persona sepa a la orquesta del Liceo Unesco, en qué comunidad se ubica, y entonces por eso es que también dedicamos muchísimo tiempo al desarrollo cultural de nuestros estudiantes. En esta oportunidad es la Sinfónica Nacional la que nos regala este aporte, y entonces hemos tenido hoy un ensamble de dientes. Eso ha sido maravilloso, así que disfrutar de estos momentos de música para nuestros estudiantes es un regalo especial, que la Sinfónica haya decidido al Liceo Unesco como sede para este concierto, pues es un honor para nosotros, así que agradecemos profundamente eso, a estos músicos que contribuyen grandemente a esa formación musical de nuestros estudiantes. Creo que los chicos a partir de hoy amaran un poquito más, porque son los ensambles musicales, las orquestas, y toda aquella música que a veces no es fácil que llegue a sus oídos, porque están un poquito inmersos en otros tipos de música. Por eso estos aportes que la Sinfónica Nacional hizo en nuestro colegio es maravilloso, y estamos muy bien agradecidos. Esta fue la primera de las tres giras de conciertos que durante este 2022 tiene programadas la orquesta, en localidades fuera del gran área metropolitana. Todas estas presentaciones son gratuitas y en espacios abiertos al público. El ensamble que efectuó esta gira lo integran 14 músicos, quienes comenzaron los ensayos de preparación días atrás en el Centro Nacional de la Música. La mayor parte del programa musical a interpretar en estas presentaciones correspondió a arreglos musicales realizados por el compositor costaricense Vinicio Mesa, quien también es integrante de la orquesta.